Esta Navidad te invitamos a compartir y regalar momentos. Vamos a preparar ensalada de pollo y queso feta con vinagreta original a aderezos. Nuestro primer paso es marinar este pollo. Acá está la salsa barbecue a aderezos, un poquito de sal y el poquito de pimiento. Y esto le va a dar un sabor muy rico porque es un chopcito de vino blanco. Lo vamos a revolver. Mientras que dejamos marinando nuestro pollo, tomamos nuestras nueces y las llevamos en un sartén y agregamos la salsa panelera a aderezos para caramelizarla. Cocinamos nuestras nueces hasta que se reduzca la salsa panelera a aderezos y quede como un caramelo. Después de tener nuestro pollo marinado, lo llevamos al sartén para que se cocine. Para terminar la receta empezamos con el mix de lechugas, aguacate ya partido en trocitos, fresas también picadas. Seguimos con el queso feta, este es el que le da un saborcito ahí del queso. Y ahora vamos a poner la vinagreta original a aderezos, la cantidad que queramos. Continuamos con las nueces que ya habíamos caramelizado. Y para terminar, ya con el pollo hecho con barbecue, aderezos. Y vamos terminando con nuestra ensalada lista para compartir en familia. Esta Navidad comparte sabores en casa y regala momentos en familia. Y si te gustó esta receta, suscríbete y con aderezos haz lo extraordinario.